Corazón, pródigo, regresa hoy a tu padre En casa hay libertad, un dulce hogar para todos Desde lejos tú me ves y tú corres hacia mí Aquí estoy, otra vez Y yo creo que encuentro, aquí estoy completo En tu abrazo yo encontré, lo que siempre amé Y yo creo que encuentro, aquí estoy completo En tu abrazo yo encontré, lo que siempre anhelé Salvador, pródigo, por mí dejó a su padre Un mundo infiel, él fue fiel Herido fue por nosotros De la tierra se levantó A casa no regreso, aquí estoy, otra vez Y yo creo que encuentro, aquí estoy completo En tu abrazo yo encontré, lo que siempre amé Y yo creo que encuentro, aquí estoy completo En tu abrazo yo encontré, lo que siempre anhelé Oh, 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 oh En la tierra me levanté A casa regresaré Aquí estoy Otra vez Desde lejos tú me ves Y tú corres hacia mí Aquí estoy Otra vez Y yo como encuentro Aquí estoy completo En tu abrazo yo encontré Lo que siempre anhelé Y yo como encuentro Aquí estoy completo En tu abrazo yo encontré Lo que siempre anhelé Y yo como encuentro Aquí estoy completo En tu abrazo yo encontré Lo que siempre anhelé Lo que siempre anhelé